Ice Cream Pug Ice Cream Pug Tiene para ti una gran variedad de sabores en helado soft y de crema Además contamos con todo tipo de abarrotes y confitería Atendemos con sistema Transbank A pasos de Angamos Nuestro horario de atención de lunes a viernes de 7.30 a 20.30 Sábados de 3 a 20.30 Domingos y festivos de 13 a 20 horas También en Ice Cream Pug tenemos atención de caja vecina Para todos los depósitos y giros Recuerda buscarnos en Facebook e Instagram como Ice Cream Pug Dulce sabor de la Patagonia Ice Cream Pug El dulce sabor de la Patagonia